Vamos a hablar de esto con el señor Oscar Puebla, que es arquitecto, broker inmobiliario, referente del sector, sobre la ley de alquileres y sus consecuencias. Arquitecto Oscar Puebla, Néstor Sula, buen día. Buenos días, Néstor, un gusto en saludarlo. Igualmente. Bueno, a ver, en principio, quiero comentarles que el mercado inmobiliario no está muerto, ¿sí? Estamos viviendo, no, no, pero estamos viviendo una situación muy, muy, muy atípica, que es una sobreoferta del mercado inmobiliario. Y una... Parece que no hay compradores, hay mucho en venta y poco comprador, ¿no? No, no es tan así. En realidad, el promedio, digamos, cuando estábamos en una muy buena época, y estoy hablando 17, 18, o sea, 2017, 2018, que hubo una pequeña burbuja generada por unos créditos, teníamos un promedio de 5.500 operaciones, 6.000 operaciones por... En este momento estamos en 3.500. Y el promedio está alrededor de 4.500, 5.000. No estamos tan, tan, tan lejos. Lo que pasa es que, en realidad, lo que se ve, lo que está a la vista, no es lo que se vende. Prácticamente hay como un submercado que manejamos las inmobiliarias, son propiedades en precio donde se acercan compradores a comprar propiedades en precio dentro de los valores que realmente el mercado se mueve. Hay muchísima distorsión. Y esto genera también el hecho de qué está pasando hoy en día en el mercado, digamos, de los alquileres. El mercado de los alquileres es algo, digamos, que realmente hoy podríamos decir cuál es el problema real del mercado de los alquileres. Y es la inflación. O sea, a ver, el sistema con el IPC, ¿sí? Está en España también. O sea, a uno le podría sorprender decir, pero bueno, el problema es la actualización. No, el problema es la inflación. Es la inflación y la diferenciación, digamos, que produce justamente los mercados. Porque lo que no permite este IPC es que el mercado se regule por oferta y demanda. Cosa que sí sucede, por ejemplo, en los que son locales, en las oficinas, en todo lo que es industria, comercio. La ley esta, que es una modificación de otra ley, artículos de otra, es una modificación rara, no tocó, por ejemplo, los contratos comerciales. Y los contratos comerciales. Ahora, Detecto, yo escucho que hay gente que quiere vender y que dice, si querés vender, tenés que vender barato. Si no, no vendés. Bueno, a ver, el tema, es discutible el tema de vender barato porque también uno compra barato. Y entonces uno dice, ¿qué es comprar barato y qué es vender barato? Hay una situación, digamos, que realmente hoy no está sucediendo y hace muchos años que no sucede. La gente dice, yo voy a regalar mi propiedad. Hubo oportunidades donde hay gente que compraba propiedades para revenderlas y realmente hacía muy buenos negocios. En este momento esto no sucede. La gente que está comprando propiedades es gente común. La gente que está vendiendo es gente común. Y entonces lo que sí es cierto es que hay una gran distorsión porque si como esto fuera poco, los algoritmos que generan los portales dan precios locos, ¿sí? Entonces, porque se basan en propiedades que no se venden. Hay propiedades que hace más de un año que están en venta. ¿Sí? Sin embargo, la... Ponemos esas referencias que siempre dan como ejemplo los portales o los diarios. El famoso dos ambientes en caballito. Sí. ¿Cuánto valía antes de la pandemia y cuánto vale ahora un dos ambientes de caballito, pongamos 60 metros cuadrados? Bueno, bueno, pero se produjo un fenómeno, digamos, también, dentro de toda esta gran ensalada que tenemos, ¿sí? Se produjo un fenómeno que tiene que ver con que salimos del dólar libre al dólar blue, ¿sí? Entonces la gente dice, yo quiero dólar billete, yo quiero dólar billete. Y el dólar billete no existe, o sea, el dólar billete es un dólar que no es real. Entonces, uno puede decir, mi propiedad en el 2019 valía 100.000 dólares. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué dólar? Pregunto yo. Claro. Muchas veces, digamos, uno no toma conciencia que en el 2019 teníamos un dólar libre. Entonces, cuando decimos, bueno, 2019, dólar libre, ¿hoy cuánto vale tu propiedad? No, 100.000 dólares billete. No. O sea, si la ponemos, la ponemos en dólar oficial, y ahí tenemos un precio, ahí tenemos un precio real, digamos, de la propiedad, porque el dólar oficial más la Cámara Argentina tiene una construcción, han aumentado en forma pareja, ¿sí? O sea, muchas veces, hay muchas constructoras que en el 2019, ¿sí? Vendían y venden hoy también en pesos, ¿sí? O sea, venden en dólar y en pesos. O sea, un adelanto en dólares. Si yo hoy hago una operación de compra-venta, ¿va la gente a comprar con dólar billete o va a comprar con dólar oficial? No, no. Con transferencia de pesos. Bueno, esto es Argentina, ¿no? Es una cosa rara. Por un lado, la gente a comprar billete. Primero, el principal, la gente, la mayoría, todo el mundo, tiene su canuto de dólar billete y cuando compran, lo compran con dólar billete. Si uno va a una constructora, ¿sí? Por ejemplo, que ahora tomamos un edificio hermoso para vender en la zona de San Cristóbal, por ejemplo, puede pagar una parte en dólares y el saldo en pesos ajustado por la Cámara Argentina de la Construcción. Yo no puedo ir a la escribanía con dólar billete sin explicar de dónde lo saqué. Bueno, pero a ver, a ver, a ver. Esto es Argentina, ¿sí? Esto es Argentina. Esto está todos patas para arriba porque las escrituras se hacen en dólar billete, pero los valores que figuran en la escritura son de dólar oficial, ¿sí? Entonces, convengamos que, por ejemplo, yo estoy comprando una propiedad en 100.000 dólares, ¿sí? Y lo que va a figurar en el valor de la compra no son el dólar blue, va a figurar el dólar oficial. Por lo tanto, la justificación que yo tengo que hacer no es sobre cómo es que tengo, no sé, tantos millones de pesos, porque en realidad figura a la mitad. Entonces, después hay un documento no declarado, hay un documento no declarado que arregla el escribano que es un acuerdo entre partes. Es que es un acuerdo ahora y hace mucho tiempo es un acuerdo... Sí, pero lo que pasa es que hay que presentar los papeles de la compra-venta. Está todo, pero eso está todo en orden. La gente hace las cosas en orden, no hay forma. Hay muchos controles de la UIF, hay declaraciones... Por eso, pero después atrás hay un contrato entre privados que arregla el escribano para la diferencia de la plata. No hay diferencia de plata, porque como te decía, cuando uno hace la operación, pongámosle 100.000 dólares, ¿sí? No tiene que fijar cómo compró, en este caso, casi 50 millones de pesos, ¿sí? 100.000 dólares, eso dice 50 millones de pesos. En realidad son 23 millones de pesos. ¿Se entiende? Sí. Para... O sea, lo que figura son esos 23 millones de pesos. Sí. Por lo tanto, la declaración, digamos, normalmente la gente que está comprando es porque vendió y tiene dinero desde que vendió. Sí. O sea, claro. Hay mucho movimiento... El mercado inmobiliario se mueve por varios factores que están más vivos que nunca. Uno de ellos es el fallecimiento, o sea, a través de las sucesiones, ¿sí? Claro, sí, claro. Las propiedades se venden porque, bueno, porque la gente se divide en una sucesión. Hay muchas propiedades por los divorcios, ¿sí? Claro. Otra de las cosas que realmente está viva es la necesidad de fondos, ¿sí? O sea, necesito fondos, quiero vender mi propiedad porque quiero, digamos, bancar mi empresa y necesito plata. Entonces, eso está vivo, eso está vivo. Y la gente, digamos, hay como digo, hay un submercado de propiedades. No digo submercado porque en realidad hay 160.000 propiedades a la venta de las cuales se venden 3.500, 4.000 por mes, ¿sí? O sea, es una diferencia atroz. Lo que pasa es que el mercado está distorsionado porque si uno pone, por ejemplo, en algún buscador en alguno de estos portales cuánto vale su propiedad se la atasa automáticamente y le da un valor loco, ¿sí? Que no existe el valor, no es un valor del mercado. Ahora, cuénteme cómo está el mercado de alquileres, entonces. El mercado de alquileres. Tengo entendido que hay mucho propietario que no saca por la ley de alquileres, no pone en oferta su propiedad para ser alquilada. Pero esto es una locura porque además, como si esto fuera poco, hace poquito salieron a decir, bueno, vamos a derogar la ley y a partir de ahí, digamos, se generó más problemas porque todos están esperando que le den un marco distinto a todo esto. ¿Cómo se está regulando el mercado? El mercado se está regulando solo con contratos a un año. Eso ya hoy es una realidad, ¿sí? Sí. Por supuesto, por supuesto, con precios locos, ¿sí? Porque a los propietarios, con, con, yo digo, el real, el verdadero flagelo es la inflación porque para los propietarios, yo trato de decirles y mostrarles, ¿sí? Que la propiedad de ellos y el alquiler no se actualiza con una ensalada rusa que es el IPC. El alquiler, en realidad, se tiene que actualizar a través de un mercado que tiene que ver con oferta y demanda. Lo que pasa es que como ahora hay poca oferta y alta demanda, por ejemplo, hace poco nosotros publicábamos una propiedad en zona sur, en la zona del Bursaco, y uno dice, bueno, el Bursaco, ¿no? Un dos ambiente. Y había cerca de 40 personas interesadas en adquirirlo. ¿Por qué hay poca oferta? Y porque los propietarios en este caso quieren tener un marco, ¿sí? Que el primero, en principio, ya la ley con tres años de contrato le asusta a todo el mundo. O sea, cualquier contrato en este momento, no sabemos qué va a pasar la semana que viene en tres años. La gente dice tres años, ¿sí? Por otro lado, también, el punto de tener que actualizar anualmente es una locura tanto para los propietarios como para los inquilinos, ¿sí? ¿No hay actualizaciones semestrales también? Bueno, bueno, esto ahora se está armando así, y te diría más, no tanto semestrales, incluso están haciendo trimestrales, ¿sí? ¿Y se está alquilando en dólares? ¿Están exigiendo dólares para alquilar? Bueno, están exigiendo cualquier cosa. Hay un fenómeno también que está sucediendo. Las inmobiliarias no estamos tomando propiedades en alquiler, ¿sí? Porque los propietarios en este caso están abusando. Muchos de ellos se están abusando de la situación. Entonces, cuando nosotros decimos, no, esto no se puede hacer, este, al propietario dice, bueno, no, yo no, y nosotros no la tomamos la propiedad. O sea, es como que no convalidamos lo que está pasando. Ahora, además de esto, por supuesto, hay muchos alquileres temporarios, porque también el turismo, además, está... procesos internacionales. Por supuesto, pero bueno, ayer leí una nota que hay gente de Uruguay que está viviendo en Argentina y trabajando en Uruguay. Obviamente, para los uruguayos esto es regalado, esto es regalado. Entonces, vienen, pagan en dólares, viven aquí, o sea, me refiero que esto es una ensalada rusa grande. Lo que pasa es que para alquiler temporario yo tengo que tener todo equipado, microondas, tiene que estar para habitable. Es que es otra cosa, es otro mercado, ¿no? Es otro mercado, pero tampoco estamos hablando de una cosa demasiado loca. O sea, las propiedades tienen... Muchas veces están equipadas pero no tienen ropa blanca. O sea, entonces, una cama, una mesa, vajilla, tampoco es tanto. Tampoco es tanto. Lo que pasa es que el que viene sin duda para alquilarlo de forma temporaria hace contratos trimestrales, ¿sí? Se pagan dólares. ¿Y eso es negocio para ustedes, para las inmobiliarias, el alquiler temporario de turista, de extranjero, o de un trabajo como es, por un tiempo determinado, un trabajo temporal de un alquiler en dólares de ese tipo es negocio para la inmobiliaria? No, en realidad no, tampoco no es nuestro foco, eso es algo que lo hacemos, digamos, de servicio para el propietario, pero, porque en realidad eso tiene una renovación de contrato, un check-in, un check-out, mucha gente, en este caso, por ejemplo, sobre todo en las zonas turísticas y en las zonas más seguras, llamémosle, por ejemplo, Puerto Madero, bueno, está claramente, hay mucha gente, hay muchos rusos que alquilan, y bueno, pagan realmente alquileres, aquí, nosotros tenemos departamentos en el edificio de Oceana, que realmente es uno de los caros, y ellos pagan esos alquileres, o sea, ¿qué están haciendo los rusos acá? ¿qué hacen? Viviendo, viviendo, simplemente, no están, hay muy pocos que están trabajando que son de algunas compañías, y viven de sus ahorros, son gente que están viniendo, se están escapando del país, ¿de la guerra? Sí, sí, por supuesto, sí, sí, incluso con la comunidad de ellos, que los acompaña, porque no hablan una palabra de castellano, apenas hablan un poco de inglés, pero es muy buena gente, gente muy, o sea, es muy buena gente, gente que, que de hecho, en principio, convengamos que para nosotros Argentina es caro, para nosotros, pero para el mundo es baratísimo, baratísimo, claro, sí, sí, hace poco, hace poco estuve en el sur, en la zona de Trevelin, que está cerca de Chile, y bueno, los chilenos cruzan con las camionetas y se llevan todo lo que pueden de los supermercados, sí, sí, los baules llenos, sí, sí, vienen a pasar el día Mendoza, por ejemplo, a comer algo rico, claro, vino bueno, y se van con el baúl lleno de mercadería, sí, claro, sí, sí, es así, bueno, Oscar Puebla, arquitecto, broker inmobiliario, muchísimas gracias por todas estas explicaciones, bueno, ojalá haya servido para algo, sí, fue muy útil, muy didáctico, muchas gracias, no, por nada, hasta luego, buenos días, buen fin de semana, muchas gracias, igualmente, muchas gracias, Gracias.